Siempre que pedimos consejos para mejorar o aprender inglés, nos recomiendan ver películas y series. Por eso en este video les traigo tres películas muy buenas que te ayudarán en tu aprendizaje. Let It Shine o Voy a Brillar es una película musical original de Disney Channel lanzada en el 2012. La trama se centra en Cyrus, un joven con mucho talento que escribe letras de rap pero que no recibe reconocimiento debido a su timidez. Cuando su mejor amigo, Chris, toma el crédito por sus canciones para impresionar a la chica que le gusta, Roxy, Cyrus lucha por revelar su verdadero talento. La película sigue su viaje para encontrar su voz y su identidad con un concurso de rap como escenario principal. Voy a Brillar es una historia de autoexpresión, amistad y autenticidad con buena música y mensajes positivos. Finding Dory o Buscando a Dory es una película animada también de Disney que se centra en la búsqueda de Dory, un pez cirujano azul con problemas de memoria a corto plazo. La historia sigue a Dory, Marlene y Nemo mientras se emprenden un viaje épico para encontrar a los padres de Dory que se separaron hace años. Durante su aventura, Dory se enfrenta a desafíos debido a su memoria y se cruza con personajes peculiares. La película explora temas de amistad, familia y superación personal en un emocionante viaje debajo del mar. The Pursuit of Happiness o En busca de la felicidad Esta es una película basada en hechos reales, protagonizada por Will Smith. La historia sigue a Chris Gardner, un hombre que lucha contra la falta de empleo y la falta de vivienda mientras cuida a su hijo pequeño. A pesar de las dificultades, Chris lucha por una pasantía no remunerada en una firma de corretaje de valores con la esperanza de construir un futuro mejor para él y su hijo. La película muestra la determinación y la perseverancia de Chris mientras persigue su sueño de una vida mejor, lo que lo lleva a enfrentar desafíos desgarradores y momentos conmovedores en su búsqueda de la felicidad y el éxito. Si has visto alguna de estas películas, cuéntanos en los comentarios tu experiencia y qué otras películas nos recomiendas para seguir aprendiendo inglés. Gracias por ver el video.